¿Qué es lo que se llama Ángel? Yo he tenido la suerte de trabajar en sectores como bancas, seguros, finanzas, pero también aeroespacial, militar, médicas, telecomunicaciones, electrónicas, punto com, desarrollo de aplicaciones para móviles, empresas de software, videojuegos, gobiernos y sistemas de administración. Entonces, he podido ver muchas cosas y muchos sistemas y muchas tecnologías. Y mi aproximación, que es por la que más o menos hemos llegado a un match bastante interesante con Bancolombia, cuando yo voy a trabajar en la empresa, mi aproximación no es vamos a cumplir metodologías, vamos a decir lo que dice la Suram Alliance, vamos a hacer estas cosas que dicen las guías, los libros, porque así nos certificamos. Yo he sufrido mucho eso en vidas anteriores como Project Manager, el hecho de tiene usted que seguir esta metodología, tiene usted que seguir este tipo de principios, entonces hoy en día me centro más en resultados, es decir, mi objetivo es que la empresa mejore, mi objetivo es que en el siguiente año o dos años la empresa esté trabajando mejor que de lo que estábamos trabajando hace un tiempo. Entonces, una de las cosas que yo he marcado en el proyecto Simplex, al principio cuando llegamos efectivamente nos dijeron, no, el objetivo de Simplex es que tengamos una metodología para que todos podamos trabajar, y dije, no, porque hay un montón de empresas que tienen una metodología y trabajan muy mal. Y hay empresas que no tienen una metodología y trabajan muy bien, por lo cual la diferencia no tiene que ser necesariamente la metodología. Luego tener un método es útil, porque para la gente le viene muy bien el decir, oye, pues sé lo que tengo que hacer, o tengo pistas, o hay un conjunto de mejores prácticas, pero el objetivo no puede ser la metodología, porque no podemos tener una mala. Entonces dijimos que el objetivo es agilidad, el objetivo es entrega temprana y continua de valor, el objetivo es equipos colaborando, el objetivo es proyectos que se adaptan y que son flexibles, y el objetivo es mejora continua de todo el proceso, eso está muy bien, porque yo creo que cualquiera de estos principios y cualquiera de estos objetivos en sí mismo es un buen objetivo. Y últimamente estamos dando otra vuelta de tuerca, nosotros lo que queremos en última instancia no es ni eso, no es ni agilidad, porque habrán empresas en los que lo de la agilidad no les está funcionando. Nosotros lo que queremos en última instancia es clientes satisfechos. Cuando decimos clientes, evidentemente el primer cliente en el que tenemos que pensar es en el cliente del banco, el señor que elige nuestro banco en lugar de otro, el cliente de la compañía en lugar de otra compañía. Pero también podemos hablar del cliente interno, es decir, cuando una persona de la organización decide que va a invertir unos recursos que tiene, en lugar de invertirlos en algo, lo invierte en nuestro proyecto, en nuestro equipo, en nuestra aproximación, queremos que esa persona al final no se arrepienta de haber tomado esa decisión. Queremos que el que está invirtiendo X millones de dólares y X meses de su vida en sacar un proyecto adelante, en sustituir un correo de banca, en implementar una solución de autenticación fuerte, lo que sea, queremos que esa persona diga, guau, qué buena decisión tomé en comentándole a estos señores este proyecto. Entonces, cliente satisfecho, cliente feliz, no tiene que ver con esto. La segunda dimensión, en la que también estamos empezando a hablar, es decir, oye, difícilmente vamos a tener clientes satisfechos si no tenemos equipos satisfechos. Consideramos que de forma inherente, personas que están motivadas, personas que son felices, personas que trabajan mejor, personas que están realmente comprometidas, que disfrutan de lo que están haciendo, en el campo en el que estamos, que es el campo de soluciones complejas, software, proyectos de incertidumbre, gestión del talento, ahí, gente motivada es diferente a gente desmotivada. Si tuviéramos que poner ladrillos, a mí, la motivación del señor que viene a poner ladrillos todos los días, me da igual, pero lo que le pido es cuántos metros de pared me ha hecho cada día. Pero cuando estamos hablando de solucionar problemas complejos, una persona que está ahí, ah, venga, vamos a seguir, aquí está llorando, y una persona que dice, no, a mí es que no me ha hecho caso, no te he hecho lo alto. Entonces, consideramos que es muy importante que la metodología, la actividad, lo que sea, nos ayude a tener equipos más motivados. Otra de las cosas que, evidentemente, es muy importante, es tener proyectos más efectivos. Y cuando decimos efectivos, es que sabéis que históricamente hay muchísimas organizaciones en las que se hacen proyectos, en las que estamos embarcados un año, dos años, tres años, y de repente sacamos el proyecto y el proyecto no sirve. ¿Por qué? Porque soluciona un problema que hicimos hace tres años. O bien, hemos pensado que este proyecto es una solución muy buena, y cuando lo sacamos al cliente no le gusta. O bien, sacamos el producto y es un producto magnífico y no lo usa nadie. ¡Ostras! Desperticio tremendo. Entonces, resulta que nos centramos en gestionar ese proyecto muy bien, en entregarlo a tiempo, en hacerlo muy efectivamente, con gente muy motivada, si es que usted no tendría que estar haciendo ese proyecto. Si es que esto no lo va a usar nadie. Si es que esto no sirve para nada. Entonces, me ha pasado que hablo con desarrolladores y me dicen, estoy desarrollando una aplicación, y esto pasa por aquí cerquita, estoy desarrollando una solución, una aplicación de banca y tal, que yo no usaría. Yo esto no lo haría. Si yo como usuario de banco me dicen que utilice esta aplicación, yo no utilizaría esta aplicación. Y me veo obligado yo a hacerla. Claro, la gente se desintiva también, entonces todo está un poquito enlazado. Queremos tener proyectos más efectivos. Y aquí, el rol del producto, es lo que vamos a hablar hoy, es un papel predominante. ¿Queremos aumentar la productividad, ser más rápidos? Bueno, yo efectivamente creo que hoy en día, en el tipo de mercado en el que nos movemos, es más importante ser rápido que ser productivo. Entonces, yo creo que tenemos que ser, tenemos que tener tiempos de mercado más pequeños. Tenemos que ser capaces de que cuando detectamos una necesidad de mercado y decimos, vamos a intentar aprovechar esa oportunidad, no tardemos dos años en aprovechar esa oportunidad, porque en ese tiempo la competencia se mueve, el mercado se mueve, la tecnología se mueve, y si estamos corrientes de que todavía no hemos podido salir, porque estamos ahí intentando definir el Detail Requirements Gathering, pues mientras te han cogido todo el mercado y te lo han experimentado. De nuevo, productividad es importante, porque no es lo más importante. ¿Cuánta productividad tiene la gente de WhatsApp? ¿Cuánto produce WhatsApp? Son muy productivos. ¿Cuánta gente tiene WhatsApp? 52 ingenieros. 52. Han reventado el mercado mundial de mensajería instantánea, que se ha encargado la línea de revenue de los operadores de telecomunicaciones por los SMS, no puedes cobrar por SMS cuando hay un WhatsApp que es una criminal y mandas emoticonos, fotos y vídeos y chistes, y creas grupos, y ya lo del SMS y dices, pues lo tenemos que dar gratis y por el producto, porque no tiene sentido cobrar por SMS. Y son 51 señores que han hecho un producto, luego en realidad, y han triunfado. Y ahora mismo la valoración de esa compañía es un de cientos de millones de dólares, ¿no? Entonces, hoy en día la nueva economía no es una cuestión de hacer muchas cosas, sobre todo cuando hay estadísticas perversas que nos dicen que luego el 60% de lo que hacemos no lo usa nadie nunca. Esto es una estadística del mundo del software. A veces, cuando yo digo 60% de las cosas no se usan, no valen, no sirven para nada, la gente dice, hombre, que tampoco es así. Y digo, míralo de otra manera. 60% de las cosas que hacemos nosotros, aquí, en el banco, 60% y yo estoy dispuesto a arriesgarme a hacer esta apuesta. 60% de las cosas que hicimos el año pasado, las hicimos, y tienen valor, y están bien, pero que si no las hubiéramos hecho, tampoco hubiera pasado mucho. Hostia, pero es que esto es gravísimo, ¿no? Entonces, estamos haciendo cosas que, y bueno, sí, las podemos hacer, también podemos no hacerlas. Y cuando dicen, no, no, se tiene que hacer, y dicen, ¿cuál es la razón por la que esto se tiene que hacer? Porque lo ha dicho el vicepresidente, no, eso no es una razón válida para gastar los recursos de la compañía, sino que ese producto podría estar, pero también podría no estar, y el banco va a llegar a lo mismo. Seríamos igual de rápidos, igual de buenos, igual de productivos, voy a decir igual de malos, por lo que sea. Entonces, esto es muy grave. Productos más efectivos y ser más rápidos, lo que nos debería de llevar a ser más adaptativos, más flexibles, a aprender y a mejorar más, a ser una organización que aprende. Una de las cosas que queremos hacer es maximizar el aprendizaje y la mejora de la organización. Y luego también tenemos otra serie de requisitos. Queremos tener productos de buena calidad. Entonces, sí, todas estas cosas, tenemos cierta evidencia, no necesariamente la seguridad, pero tenemos cierta evidencia de que utilizando metodologías ágiles, es decir, si decimos, cuando hacemos una entrega temprana y continua de valor, cuando los equipos colaboran con auténticos equipos, cuando somos adaptativos en lugar de predictivos, es decir, en vez de hacer una gran lista de 250 cosas que tengo que entregar dentro de un año y medio, en lugar de eso voy entregando pequeñas cositas y voy reaccionando y voy viendo cómo lo puedo modificar y si tenía razón en mis hipótesis o no, y cuando instauramos una cultura y una serie de procedimientos de mejora continua, asumimos que posiblemente eso nos va a ayudar mucho a tener clientes felices, equipos felices, proyectos más efectivos, menores tiempos a mercado, mayor aprendizaje, mayor mejor, mayor calidad, pero al final lo importante no es la agilidad, la que ya es un medio para llegar a todo este tipo de cosas. Si resulta que implantamos agilidad y yo luego me encuentro que los clientes están muy enfadados y que tardan mucho tiempo en llegar al mercado, lo de la agilidad no nos está funcionando y hay que probar otra cosa o lo de la agilidad no lo estamos haciendo bien. Y luego, segunda iteración, si luego descubrimos que hay una serie de marcos de trabajo, metodologías, herramientas, ayudas, existe una cosa llamada Scrum, que dices, oye, nos ayuda mucho, existe una cosa llamada Kanban, que nos ayuda mucho, existe una cosa llamada todas las técnicas de ingeniería y programación extrema, existen you name it, lo que ustedes quieran decir. Fantástico, maravilloso, pero en el momento en el que estemos haciendo Scrum y Product Owner, si yo me encuentro con que no entregamos de forma continua, pues no me están siguiendo lo del Scrum y los productos. En el momento en el que yo tenga Scrum Masters y Daily Meetings, pero resulta que los clientes están enfadados, pues los informáticos de Daily Meetings no me están siguiendo nada. En el momento en el que yo tengo diagramas de burnout, pero resulta que la calidad del producto es muy mala, pues lo del Scrum y lo de la Agil no está funcionando. Y en el momento en el que yo tengo poses en las paredes, pero saco proyectos que no sirven para nada, pues no me están siguiendo las poses en las paredes. Yo luego les voy a decir que pongan ustedes poses en las paredes y que hagan todo este tipo de cosas, pero todo esto que les estoy contando es para que la pregunta del día y para que lo que nos llevemos a la sesión de hoy no sea pero entonces ¿cuál es el rol del Product Owner? Si me da igual. Invéntense el rol del Product Owner. Hagamos ustedes un rol del Product Owner que les lleve a tener clientes más satisfechos, equipos más motivados, productos más efectivos, menores tiempos al mercado, mejor calidad del producto y entonces si ustedes tienen un Product Owner que no es el que dice la Scrama Vagans y que les lleva a todo eso, yo no voy a ser el que les chiste. Ay, pero si la Scrama Vagans dice que solo puede haber un producto por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ustedes, si ustedes encuentran una fórmula que les vale para todo eso, yo entonces ahí no digo nada. Entonces, lo que yo les voy a contar durante el día de hoy, hay muchas cosas que son metodológicas, hay muchas cosas que son herramientas genéricas, pero sobre todo se basa en lo que a mí me ha funcionado, lo que yo he visto que funciona en empresas de todo el mundo para conseguir esto que les estoy inventando en la diapositiva de aquí. Entonces, con esto en mente, me gustaría hacer una pequeña introducción, pequeña, a la idea de Product Management y Product Ownership que es la sesión de hoy y cuando termine esta pequeña introducción, espero que sea media hora, 40 minutos máximo, pero les daré voz a ustedes para que en función de ese alineamiento que estamos haciendo de qué es lo que queremos comentar durante el día de hoy, podamos centrar las sesiones en sus dudas y en lo que ustedes necesitan para trabajar de esta manera que estábamos diciendo, de una manera en la que los clientes son más efectivos, etc. Entonces, Product Ownership es un nombre muy mal puesto. El nombre de Product Owner en su momento se escoge por una razón determinada. Yo tengo mi teoría y mis informaciones al respecto, quizás soy equivocado y digamos. En su momento, cuando empezamos a hablar de actividad en el 95, en el 2001 con el manifiesto, sobre todo la gente de Scrum, que es la que ha creado ese rol del productor, porque esto no se habla del productor. Scrum dice, oye, el Project Manager tradicional no nos está funcionando todo lo bien que nos gustaría. El Project Manager tradicional es una persona que actúa con ordeno, mando, controlo, yo defino las tareas, yo os digo lo que hay que hacer, luego vengo todos los días y pregunto por qué si os dije que hicierais ocho tareas solo están hechas seis. porque es que rompéis el diarama de Gantt, y entonces el equipo se desmotiva y piensa que son ellos los responsables de no ser productivos y además el co-autor en el Project Manager está muy centrado en entregar los proyectos pero no se centra en cosas como desarrollar a las personas, eliminar impedimentos, las perspectivas organizativas del proceso, y entonces un día en el Scrum dicen vamos a hacer una cosa, vamos a romper a este señor en dos personas. Una persona se va a encargar muy del corto-medio plazo, es decir, de la entrega de este proyecto, de la entrega de este sprint, y a otra persona le vamos a decir tú no eres responsable o a ti lo que te vamos a pedir no es que el viernes que viene se entreguen las nueve historias de usuarios que vamos a entregar en este sprint. Eso no es tu problema. Tu problema es que estos señores hoy entregan nueve historias de usuarios por sprint y el año que viene deberían entregar Diego 12. Y para eso tenemos que desarrollar a las personas y para eso tenemos que crear mejores equipos y para eso tenemos que tener mejores herramientas y para eso tenemos que tener mejores procesos y para eso tenemos que eliminar dependencias e impedimentos y para eso los equipos tienen que tener los recursos que necesitan y eso hay que hacerlo mediante un proceso de inspección y adaptación, de reflexión y de mejora contigua. Hansei y Kaizen en japonés, esto viene de la época de Toyota, entonces el equipo cada cierto tiempo tiene que reflexionar qué estás haciendo bien y amplificar esos comportamientos que están haciendo mal y tú hay que intentar corregir esos comportamientos. Ese es el Scrum Master. Scrum Master es una persona que está centrada en el desarrollo a largo plazo de la organización, del equipo, de las personas del equipo. Si al Scrum Master le dices cómo va la historia de usuario 17, el Scrum Master tendría que decir ¿a mí qué me cuentas? La historia de usuario 17 se va a hacer esta semana y yo estoy pensando en el equipo de 2017. ¿Tú dirás que yo me puedo parar en lo que se va a hacer hoy miércoles? Yo estoy mirando lo de hoy miércoles para ver qué se hace bien y qué se hace mal. Ay, pero es que si el Scrum Master no está en la entrega del viernes y el equipo no va a entregar, mire usted, todo el resto de la organización y todo el resto del universo están en la entrega del viernes que viene. Las organizaciones por su naturaleza son cortoplacistas por defecto. Las organizaciones siempre están con los resultados del trimestre y con el proyecto que se entrega este mes y lo que se va a entregar el dinero del año que viene ah, bueno, con el dinero del año que viene luego en diciembre estaremos todos con la entrega del dinero. Entonces no llegamos. Entonces, en el corto o medio plazo independientemente de que toda la organización ya está tirándole al equipo diciéndole entrega, entrega, entrega de todas maneras tampoco dejamos al equipo suelto tampoco dejamos al equipo libre de responsabilidad y de ayuda. Sacamos un rol que originalmente está muy relacionado a ese proyecto de un manager tradicional que es el que llamamos en Scrum Promit. ¿Por qué en Scrum se le llama Product Owner? Se le llama Product Owner porque hacemos una transición de tres espacios vamos a llamarlo así. Hay un espacio proyecto que es del que venimos hay un espacio producto que es al que fuimos y hay un espacio problema que es al que debemos de ir. En el espacio proyecto todo lo que importaba era la gestión de proyectos yo he estado ahí yo he pegado yo he tenido vidas anteriores como Project Manager y como Project Manager como gestor de proyecto lo importante era entregar todo el alcance del proyecto antes de la fecha de entrega y por debajo del presupuesto asignado. Eso es lo importante. Y entonces para eso ¿qué hacíamos? Controlar de forma muy final porque además como lo que nos dicen es esto es lo importante hacemos un control exhaustivo de fechas de entrega tareas recursos optimización de personas y de equipos ¿y qué ocurre? Bueno pues que luego resulta que entregas un proyecto antes de la fecha de entrega lo entregas por debajo del presupuesto lo entregas con más alcance del que estaba previsto originalmente esto yo me ha pasado por lo menos una vez en mi carreta pero no es muy habitual pero es bonito que les pase esto alguna vez que alguna vez se entregue un proyecto a tiempo esto es súper bonito pero resulta que entregas el proyecto a tiempo y cuando sacas el producto el producto crea un cráter de 20 millones de dólares o mata a 5 millones de personas o hace una salvajada y tú dices yo he gestionado bien el proyecto a mí no me piden el proyecto se gestionó bien entonces a mí me dan un bono y me dan un incentivo porque he gestionado muy bien el proyecto y luego a quién le echamos la culpa de que el proyecto sea un desastre que no funcione pues al equipo o al de marketing da igual es culpa de otros yo he gestionado bien el proyecto entonces esto es terrible porque por otra parte de repente tienes proyectos como el iPad el iPad se entrega tarde el iPad se entrega caro costó mucho más de lo que estaba previsto y el iPad no tenía ni la mitad de funcionalidades que le querían meter al iPad en la primera versión oh el iPad es un desastre despidamos a todos los del iPad pues no el iPad es un proyecto con un éxito brutal que lleva la compañía al siguiente nivel que cierra el ciclo del producto de Apple el ordenador el teléfono el tablet que crea un nuevo mercado del que Apple es básicamente el líder entonces bueno gestionar un proyecto es importante pero tampoco es lo más importante así que gestionamos el proyecto muy bien y resulta que gestionamos un proyecto equivocado o un proyecto equivocado entonces en la era Scrum empezamos a hablar del producto y decimos señores lo importante no es centrarnos en que el proyecto se haga muy bien que es importante que lo vamos a hacer lo importante es que el producto tenga éxito lo importante es que los productos sean buenos lo importante es que hagamos el mejor carrete de fotos del mundo y entonces está en mi visión visión artística de una cámara de fotos entonces no se ve que es una cámara de fotos porque me acabo de dar cuenta que no le he puesto el flash ahora ahora y el botoncito para hacer la foto no soy yo antiguo tampoco parece que es una mi volta entonces de repente en la era de Scrum decimos es importante tener productos más efectivos ¿cómo podemos tener productos más efectivos? pues liberando más el mercado escuchamos más al cliente y centrándonos más en lugar de los requisitos tiene que cumplir con las estadísticas no sé qué tiene que tener el IP en vez de eso empezamos a decir debería de poder hacer fotos debería de poder tener zoom debería de poder tener la posibilidad de hacer fotos en blanco, negro y en color debería de poder jugar con la velocidad del rotulador y empezamos a pensar en features es decir funcionalidades de ese producto en lugar de hacer una descripción de proyectos en cadena de tareas cuando miramos un diagrama de Gant y miramos la columna de la izquierda del diagrama de Gant ¿qué vemos? número uno poner el test bed y los entornos de desarrollo número dos instalación de producto base número tres modelo de datos número cuatro y todo está muy enfocado a cadena de tareas que me llevan a completar el proyecto sin embargo en la era de Scrum cuando empezamos a centrarnos en productos empezamos a describir el producto ¿qué tiene el producto? el producto debería de poder acomodar un carrete de hasta 36 fotos el producto debería de tener un visor el producto debería de poder hacer fotos el producto debería de poder jugar con el zoom el producto debería de poder hacer fotos en blanco, negro y en color empezamos a describir el producto y empezamos a centrarnos no ya en las tareas necesarias que vendrán luego sino en qué clase de producto estamos haciendo problema nos centramos en el producto sacamos el producto y nos encontramos con lo que le pasó a Kodak Kodak tenía el mejor producto del mundo el carrete de fotos Kodakolor 200 ASA Kodakolor Gold 36 fotos 200 ASA mejor carrete de fotos del mundo mundial pero de repente un día en el 2001 los señores de Kodak los directivos de la Kodak dicen señores no vamos a jugar más al gato y al ratón con los japoneses somos una empresa de película química famosas últimas palabras Kodak quebró entonces de repente tú haces productos muy buenos y la compañía quiebra ¿por qué? porque tú te centras en tu producto tu producto tu producto tu producto y te olvidas de tu cliente tu cliente está harto de hacer las fotos de 36 en 36 ¿por qué no puedo hacer 1200 fotos seguidas? tu cliente está harto de cuando haces 36 fotos tener que ir a un sitio y esperar en el mejor de los casos una hora a que le den las fotos en papelito tu cliente está harto que de esas 36 fotos digan no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta de haberse gastado el dinero del carrete y del revelado en fotos que no te gustan y tú has decidido que lo de la fotografía digital eso no que lo artístico es el carrete de película química pues te quiero la compañía y tenías un producto magnífico pero has quedado la compañía ¿por qué? porque te falta una migración a el espacio problema el espacio problema es ¿qué dolor tiene mi usuario? ¿qué puedo hacer yo para solucionar el dolor de mi usuario? posiblemente pueda hacer muchas cosas hay muchos productos y muchas soluciones que van a ayudar a este usuario a resolver su problema entonces en el espacio problema yo me centro en este tipo de cosas mi cliente necesita no esperar para ver la foto mi cliente necesita no gastarse dinero en fotos que no le gusta entonces empezamos a dar soluciones a sus problemas cuando uno de repente empieza a decir señores solucionemos este problema la gestión de proyectos y cosas así empiezan a ser menos importantes empiezan a tener menos peso vamos a invertir tres meses en el problema de no me quiero gastar fotos no me quiero gastar dinero en fotos que no me gustan hay que intentar tener un previsor hay que intentar aceptar o volteemos el carrete de tal y vamos pensando en cómo solucionar problemas en la medida en la que yo involucro al usuario involucro al cliente y le voy enseñando cosas y le voy pidiendo cifra y lo hago artícipe del proyecto consideramos que tenemos más oportunidades de resolver el problema de mi cliente entre otras cosas una de las cosas que intentamos metiendo la perspectiva el problema es meter esa dimensión de adaptación de la que les estaba hablando hace cinco minutos cuando hablaba de agilidad hay una historia que yo empecé a contar yo creo que es de aquí de Bacolombia pero la empecé a contar hace pocos meses y siempre que la cuento a la gente le hace algo de gracia o por lo menos entienden en qué consiste esto de la adaptación ustedes están haciendo proyectos en los que le tiene un backlog o un catálogo de requisitos llámenle como quieran en cualquier tipo de metodología o filosofía que dice hay que entregar 20 toneladas de salchichas entonces tú llegas coges la máquina haces 20 toneladas de salchichas las metes en un paquete y las entregas al cliente que es el típico el 1 de enero cuando tenemos el servicio de funcionamiento hasta el 1 de enero mis clientes no ven nada y durante 18 meses estamos desarrollando si mi cliente mi cliente final el señor de la caza el señor del banco el señor del canal digital el señor de lo que sea no ven nada hasta dentro de 18 meses yo voy viendo las salchichas y digo oye esas salchichas tan bonitas estamos haciendo mejores salchichas del mundo porque yo considero que son las mejores salchichas del mundo y además tengo un producto un recepto de la compañía que me dice si, si pero salchichas fantástico un día la entrega la gente de salchichas del cliente y el cliente dice no es lo que yo pido en lugar de eso podríamos decir vamos a hacer una salchicha y se la entregamos al cliente el cliente dice pero esto no es negro y me dice no, claro que no es negro es una salchicha no, pero las salchichas son negras no, que va así mire usted tengo aquí una salchicha y me dice eso es una morcilla y dice ah, bueno es que esto aquí le decimos salchicha no les ha pasado esto nunca en un proyecto de software es que yo es que eso le llamo yo ¿a qué le llamas tú? es que en mi casa jugamos así como decía un cómico español oiga, que no se puede usted comer 20 fichas en el partido ah, que en mi casa jugamos así bueno, pues nada entonces ahí tú puedes volver y esas necesidades que has hecho y dice señores, paga una máquina y dice es que tengo 20 salchichas en la máquina y dice bueno, pues hoy cenamos salchichas todos porque las salchichas esas no vales el cliente quiere morcillas pero ¿cómo morcillas? morcillas pues nada descargas la máquina de salchichas y cargas con morcilla una morcilla se la llevas al cliente el cliente la prueba y le dice pero esto no es picante y dices que no me habías dicho que tenía que ser picante no, no, tiene que ser picante vuelves a la fábrica y dices señores que la morcilla tiene que ser picante y las 20 que hay en la máquina pues hoy cenamos morcilla sin picante pues cargas de morcilla picante haces una morcilla se la llevas al cliente y dices ah, esta sí pica y el arroz y dices es la tercera vez que vengo y ahora me sale por lo del arroz ¿no les ha pasado nunca esto en un proyecto de eso? sí, claro es que lo del arroz se sobreentiende pero es que no me dijiste nada en las últimas dos demos del arrocilla pero ahora me doy cuenta de que es que sin arroz y después con morcilla con arroz niños y dices lo de la fábrica sí, que hoy cenamos morcilla picante no sé sí hay que hacerle con arroz haz la manivela sacas una morcilla y dices wow esta morcilla picante con arroz y dices estupendo venga y empezamos a producir y haces una torlada dos torladas tres torladas te llevas así torladas dice el cliente oye que empacho de morcilla con arroz oye y esas salchichas que tenías al principio es que es normal es como funcionan los proyectos de software bien hechos a mi son los proyectos que mejor me han funcionado y en última instancia son los clientes más satisfechos los productos más efectivos y el menor tiempo a mercado porque si ahora saco veinte toneladas de salchichas no es lo que quería siguiente pedido veinte toneladas de morcilla veinte toneladas de morcilla no es lo que quería veinte toneladas de morcilla picante se genera una cantidad de desperdicios y de productos inútiles que no acaban de generar todas las satisfacciones a los usuarios entonces estos son tres espacios por los que nos hemos ido moviendo y es la razón por la que los años noventa las croma liens los señores ya se hacen yo considero que está la razón que es una interpretación mía pero ellos dicen vamos a dejar hablar de project managers y vamos a empezar a hablar de product owners porque tampoco es el product manager si lo llamamos product manager se enfadan los de marketing porque el marketing dice un momento la gestión del producto la llevo yo el management de que vamos a sacar al mercado el año que viene lo saco yo entonces el product owner es la persona a la que Scrum le dice oye hay que hacer sesenta morcillas picantes es con arroz y dice ok se encarga de hacer eso y se centra en que esa morcilla con arroz sea la que más le gusta o el cliente ha pedido esto entonces el problema uno de los problemas de la denominación product owner es product está medianamente bien puesto porque nos centramos más en producto que en proyecto pero owner es una palabra que es muy grande cuando hablamos de quien es el dueño del producto esto empieza a generar muchísimas confusiones entonces para que para que entendamos un poquito mejor esa figura del producto owner les voy a contar otra cosa que también define bastante quien es el producto uno de los problemas clásicos que nos hemos encontrado en el mundo del desarrollo de software no ya en la agilidad es un problema que yo denomino orcos a las puertas orcos a las puertas es una situación que se da cuando tú tienes un equipo de trabajo no necesariamente un equipo de software pues pueden haber muchos tipos de equipo y este equipo tiene un problema y es que se enfrenta a un enemigo dicho lo de enemigo con el mayor de los respetos y con mucho cariño se enfrenta a un enemigo que es mucho más poderoso que ellos es un ejército de orcos entonces aquí tienes a orco número uno y vamos a poner por extensión pues lo copiamos me dais un segundito y lo pegamos y tenemos aquí a orco número dos y luego tenemos a orco número tres y estos señores cada uno de ellos puede ser un señor que está haciendo una demanda determinada a la organización o al equipo de desarrollo por ejemplo tenemos un primer orco que puede estar pidiendo el proyecto rojo que está pidiendo cosas del proyecto rojo tenemos un segundo orco que está pidiendo cosas del proyecto verde y tenemos un tercer orco que está pidiendo cosas del proyecto azul vamos a poner incluso el color de la corbata para que no sepan que se vea entonces el problema es que el problema es que la historia militar clásica y la fantasía épica nos dicen que cuando uno se enfrenta a un enemigo más poderoso enfrentarse a campo abierto es muy heroico pero muy suicida entonces es es lo que le pasa entonces quiero decir es así si nos enfrentamos a punta abierta y le decimos a todos ellos venga ¿con qué le pongo mañana? los tres levantan la mano y dicen con lo mío con lo mío ¿y qué es lo más importante? todo entonces ¿qué hacemos? que arrancamos todos los proyectos es cuestión de tiempo que a alguien se le ocurra la maravillosa idea de decir ay espérate pues vamos a hacer una cosa le ponemos disculpadme un segundito le ponemos una persona a este proyecto una persona a este proyecto y dos personas a este proyecto y así todos los proyectos se están haciendo y todo el mundo está contento ¿esto qué tal de buena solución es? tú ya tienes una persona para ti y esa persona te va a ir haciendo el proyecto rojo tú ya le vas pidiendo cosas a la persona del proyecto rojo y el señor del proyecto verde tiene una persona y le va pidiendo cosas y se va haciendo el proyecto verde y el señor del proyecto azul tiene a una o dos personas y le van haciendo cosas al proyecto azul ¿esto qué tal solución es? ¿buena o mala? ¿alguien? todos los proyectos abiertos al mismo tiempo esa es la primera razón por la que esta es una mala solución de repente uno se da cuenta que pasa un sprint dos sprint tres sprint cuatro sprint cinco sprint seis sprint siete sprint ¿qué hay terminado? nada todos los proyectos están abiertos a la vez es una de las razones por la que está tantísimo tiempo en sacar algo al mercado todos los proyectos están abiertos al mismo tiempo y entonces tardamos muchísimo tiempo porque hemos dividido nuestros recursos siguiente razón por la que esto puede ser una mala idea ¿qué ocurre si yo analizo el valor de negocio de estos proyectos y me doy cuenta de que por ejemplo el primer proyecto tiene un valor de negocio de 100 millones de Scrum dólares el segundo proyecto tiene un valor de 50 millones de Scrum dólares y el tercer proyecto tiene un valor de 0 y además es el que más recursos tiene ¿por qué? porque es que es un proyecto para el vicepresidente de cosas muy importantes que empieza por H ¡ay! no es claro le muestro más gente porque llama a un señor que ¡uy! este es peligro este grita este chilla y esta demás despide a gente les corta la cabeza entonces le hemos gustado eso si yo como dueño de la empresa detecto esto diré ¿qué están ustedes haciendo con la empresa? ¿por qué le ponen los mismos recursos a un proyecto que tiene un valor de negocio de 100 millones que a un proyecto que tiene un valor de negocio de 50 millones? es que los dos tienen valor digo es que no está terminando ninguno ponga todo el mundo al proyecto de 100 no hombre pero habría que hacerlo todos porque todos tienen valor ¿sabes usted lo que tiene valor? coges un carro y es a la minorista llenarlo de aguacates y meterlo puerta a puerta ¿cuántos desarrolladores le van a poner a ese proyecto? se gana dinero ¿eh? hay gente está haciéndolo y al momento le dicen yo no estoy en ese mercado y además lo que le arma eso no me merece la pena pues lo mismo ocurre cuando uno tiene 600 proyectos y tiene capacidad para hacer 200 que lo tenemos que centrar en los 200 que importan y cada vez que hables el 201 el 202 y el 317 porque todo es chiquitito y es que yo tengo presupuesto tú imagínate el señor de azul diciendo yo tengo presupuesto entonces esto es una gestión de demanda y de producto a alto nivel esto no es labor que la vamos a hablar entonces ¿qué ocurre? labor del producto owner detectamos que una buena forma de solucionar este problema es un problema de suboptimización es un problema de priorización es decir oye cuando uno se enfrenta a un enemigo que es muy superior en potencia bélica una cosa que ha funcionado muy bien en la historia es defendernos en un sitio que esté muy bien parapetado y que además tenga una puerta de entrada muy estrechita ¿vale? esto es lo que hacen Leónidas y los 300 espartanos en el paso de las termópilas ¿no? ellos llegan allí papones en el paso de las termópilas y ahí son capaces de aguantar durante tres días a jerges y a un millón de persas que vienen a que van a ir Grecia lo cual da tiempo a los griegos a preparar un ejército y a preparar la defensa y es lo que hacen también los jimietes de roja que me enseñan los anillos en las dos torres cuando se van al abismo de Heng en el abismo de Heng una puerta muy estrechita y los orcos que los edifican por su inteligencia intentan ir entrando de uno en uno pero claro de uno en uno me los voy cargando a todos ¿cómo se llama esto en el mundo del desarrollo de software y específicamente en el mundo de la agilidad? esto se llama pongamos a una persona en la puerta del equipo si además es una persona que habla la lengua de Mordor mejor es una persona que tiene ese lenguaje de negocio y sabe cómo manejar a la gente de la organización y sabe en un momento dar negocio y actividades y tal y esa persona llegará y dirá señores sus productos preciosos el producto rojo qué bonito el azul magnífico se van a hacer cinco cosas en el siguiente explico díganme que cinco cosas hacemos y entonces tendrá que haber una decisión y tendrá que haber una serie de inputs a nivel estrategia cuál es la estrategia de la organización habrá una gestión del porfolio habrá una gestión de la demanda y en algún momento se llegará a algún tipo de decisión del estilo señores el proyecto rojo es muy importante le tenemos que dedicar la mayor parte de los recursos el proyecto verde merece la pena que hagamos cosas vamos a dedicarle algo de los recursos hoy por hoy no podemos hacer nada del proyecto azul no es justificable que estemos poniendo los recursos al proyecto azul cuando podemos estar ganando muchos millones de estos dólares trabajando en los proyectos rojos y verde se toma esa decisión y a partir de ese momento el producto analice muy bien pues este es el orden si yo puedo hacer cinco cosas cada sprint voy a tener tres al rojo dos al azul o creo dos equipos uno para el rojo uno para el verde que los cobrinos se ven bien y voy con el equipo rojo que tal vamos con el equipo verde que tal vamos o a lo mejor le pongo tres equipos al proyecto rojo y dos equipos al proyecto verde o un equipo al proyecto verde porque dependiendo del número de recursos que le hemos dado a cada proyecto la importancia relativa el peso expeditivo que le dio a cada proyecto pero que ocurre que la historia militar clásica y la fantasía épica nos avisan de que hay un riesgo y es que si el enemigo encuentra el camino de la retaguardia todos muertos cuando decía antes el pastor le cuenta a Jerjes que hay un camino de pastores que lleva la retaguardia de los griegos todos muertos y cuando los orcos del abismo de Gél revientan una de las paredes y se empiezan a colar por un lado todos para atrás o todos muertos porque de repente encuentran la manera de colarse ¿qué quiero decir con esto? que ahora mismo en este diagrama que les he pintado aquí hay un señor que tiene un enfado que no se aguanta que es el señor del proyecto azul que está diciendo ¿por qué mi proyecto no se hace? mi proyecto es muy importante para mí ustedes tienen que entender que a pesar de que a este señor se le explique el esquema el gran esquema de las cosas hay una condición humana con la que nos tenemos que reconciliar y es que para el ser humano la desgracia ajena más que desgracia es ajena entonces yo digo sí, sí, claro el proyecto rojo es el proyecto verde 150 millones pero ¿y qué pasa con lo mío? a mí lo que el proyecto rojo le pasa es que no es mi problema es mi problema es mi proyecto azul ¿por qué no está en usted haciendo mi proyecto azul? entonces ¿qué ocurre? que es muy fácil que a poco que este señor haya pasado un tiempo haciendo política de empresa y gestionando proyectos y cosas así es muy sencillo que este señor se dé cuenta que si se cuela por aquí abajito y le dice a este señor oye, tú estuviste trabajando en el proyecto azul el año pasado ¿no? si es que necesito que me hagas un mantenimiento un mantenimiento es mantener las cosas es dejarlas como están si vamos a construirle cosas encima no es un mantenimiento entonces el señor viene por detrás se ha caído pero necesito que me hagas no sé si no es cuando no es esto con el proyecto rojo entonces vamos aprendiendo qué le funciona a cada uno hay gente que le funciona el miedo te hago personalmente responsable ante el presidente de que esto no esté hecho en uno de enero y la gente y se ponen a trabajar en el proyecto azul y luego le dicen pues si te dicen que este proyecto pero no es que me ha llamado el hongo azul y me ha dicho que el hongo azul pesa mucho luego hay una gente que dice bueno, es que a lo mejor yo soy el jefe de ese señor es que a lo mejor ese señor lo he contratado yo y ahora lo se lo han llevado para trabajar en una fuerza crossfuncional es que es mi empleado es que te llevas a mi gente yo esto de mi gente siempre me parece como tremendamente arrogante es que te estás llevando a mi gente tu urgencia la estás pagando tú tu herencia que recibiste y te vas a tener noticias no, no, la paga el banco entonces no es tuya no es tuya como muchísimo lo tienes prestado pero de repente llegas a uno oye tú que yo soy tu jefe a lo que te digo a otros les funciona la persuasión venga hombre si esto de hacer esto es una mañanita que más te da si esto es un ratito que tú tengas ay guapa es que esto es sabotaje esto es terrible horrible entonces el producto el producto en el que describe Skloan es esta persona de aquí es esta persona que está en la puerta del equipo a lo mejor resulta que este señor este orco de aquí de proyecto rojo es el que de verdad está definiendo el producto rojo es el que está en la calle hablando con los clientes del producto rojo es el que está pensando que le van a meter las siguientes de producto rojo pero eso es la terminología que yo utilizo que no hay terminologías correctas o incorrectas es que yo para distinguir quién es quién digo señores el señor que está ahí arriba definiendo qué es el producto rojo es el product manager del producto rojo es el señor que gestiona el producto rojo el señor que está aquí abajo ejecutando con el equipo el producto rojo es lo que se van a utilizar producto owner pero claro product owner dueño del producto todo el mundo piensa que el señor por toda ahí arriba de la corbata roja es el dueño del producto porque es su producto entonces ¿cómo se solucionan este tipo de malentendidos que nos llevan a implementar mal o no todo lo bien que podríamos para decirlo de una manera más constructiva ¿cómo podemos entender mejor la implementación del patrón scrum product owner? a mí me funciona muy bien llamarle a este señor de repente Kermit the Frog la rana Gustavo le llamamos en España ayer descubrí que ustedes le llaman de otra manera ¿cómo es? ¿la de barrio César? Kermit the Frog la rana René ¿se entiende? rana René rana Gustavo Kermit the Frog que me da igual como se llama esta persona no, pues claro producto owner es buena pues no soy el dueño del producto igual que lo de scrum master wow ahora soy master no me habían enterado que soy master entonces la terminología es muy buena las programadas es muy buena haciendo marketing y que inscribe y ellos se hacen acercarnos con estos nombres porque bueno a quien le gustaba va a ser dueño de algo o ser master de algo pero en realidad amigo esta persona como si le llamamos la rana Gustavo que a mí te fue algo entonces hay dos responsabilidades de las que vamos a hablar hoy vamos a hablar de las dos de la de product manager cómo definir un producto cómo definir qué es lo que le tenemos que poner al proyecto rojo a continuación y luego tenemos esa perspectiva de ejecución de ese proyecto rojo de una manera consistente de una manera consistente de la agilidad que es lo que normalmente digamos product owner insisto yo suelo hablar de product manager que es el señor de aquí arriba product owner que es el señor de aquí pero ya me digo como quieran me da igual en algunas empresas le hemos llamado gatekeeper guardián de la puerta en algunas empresas le hemos llamado team owner propietario del equipo este es mi equipo y el equipo trabajará en lo que yo les diga que trabaje luego hay 3.000 proyectos que ustedes están avanzando nos pelearemos a ver cuál sale y yo luego le digo al equipo en qué proyecto se trabaja en algunos sitios le llamamos value delivery manager que es la persona que gestiona la entrega de valor del equipo este señor es el que le dice al equipo en esto es en lo que vamos a trabajar en la siguiente integración eso es responsabilidad de este señor ¿cuáles son las responsabilidades de ese product owner Rana Gustavo Rana René delivery manager? cuatro cosas yo lo que le pido al product owner son cuatro cosas la primera cosa que le pido a un product owner vamos a cambiar de color es que exista comprensión cuando digo comprensión antes decía que exista definición incorrecto porque a veces tenemos un documento de definición de mil páginas y nadie lo entiende entonces definición hay pero es una definición mala y la gente no entiende lo que tiene que hacer cuando yo digo que exista comprensión es que el equipo de desarrollo tiene que entender cuál es el problema que están solucionando para quién lo están solucionando y cuál es el producto que hemos pensado que mejor soluciona este problema que a lo mejor estamos equivocados pero de hoy por hoy pensamos que es un carrete de fotos de 36 fotos 200 asa con la color gold mañana descubriremos que es otra cosa pero hoy por hoy estamos trabajando en eso yo debo de entender para qué estamos haciendo un carrete de fotos de película química quién es el cliente no es esto es un fotógrafo de estudio artístico y tiene que trabajar con película química porque tiene que dar un punto analógico ah, vale, vale pero a este señor no se le puede dar una camarita digital del móvil no, camarita digital del móvil no este señor es un artista ah, vale ahora lo entiendo y yo decía oye, para que nos ponemos a hacer película química en 2016 cuando me lo explicas digo, ah, claro esto es un señor que hace fotos se trata de que el equipo entienda en qué estamos trabajando aquí como en las otras cuatro dimensiones existen luego lo contaré con más detalle pero bueno existen pues sí lo contaremos rápidamente existen cuatro tipos de que es decir existen muchos tipos de productos existen muchos estadios en los que puede estar el producto owner y a ver si lo tengo dibujado ya por algún lado si lo encuentro me hago con un dibujo no lo encuentro no lo encuentro pues nada pero luego lo dibujo entonces los producto owners al igual que los instrument masters cuando empiezan a hacer el producto owner tienen una fase en la que dicen ya me encargo yo entonces se le dice producto owner o producto owner el producto owner es responsable de que el equipo entienda qué es lo que tiene que hacer y hay producto owner que dice pues ya me pongo yo a escribir historias de usuario producto owner es señor que escribe historias de usuario yo no he dicho eso si a usted poner al producto owner a escribir historias de usuario y pasarles a su usuario al equipo y sirve para que el equipo entienda bien lo que tiene que hacer y no le surjan dudas perfecto yo no voy a decir nada en base a mi experiencia cuando tienes un señor que escribe historias y luego se la pasa a otros señores no es lo mejor que se puede hacer lo mejor que se puede hacer qué es pues mire usted yo me he dado cuenta de que hay un patrón en el que de repente hay organizaciones en las que hay un señor que está en un almacén y está manejando cajas en el almacén y tiene problemas para manejar cajas en el almacén porque tiene las dos manos cogidas y como tiene las dos manos cogidas no puede introducir los códigos de barra en el sistema o lo que sea entonces en esa situación el jefe de este señor de repente dice oye mi gente no rinde todo lo necesario porque no tiene las herramientas necesarias entonces se empieza a quejar a la organización de que él necesita herramientas para que la gente del almacén pueda meter mejor los datos en el sistema ¿a quién se queja? a su jefe directo que es el presidente y el presidente dice yo estoy aquí intentando ver descuadrar los presupuestos del año intentando ver con los accionistas con los bancos y ahora viene este a contarme las historias de los que meten cajas en el almacén vaya vaya que tío se lo paso al DTI oye el DTI hazle algo al de los almacenes el DTI dice almacenes que poco glamour yo que estoy aquí haciendo cloud computing y estoy viendo a ver como monto la la filosofía de big data y ahora me dicen no se que de mover cajas en los almacenes que poco glamour tiene esto cuanta grasa cuanto polvo no me gusta ¿qué hago? se lo paso a un jefe de proyectos DTI el jefe de proyectos DTI de repente le dice oye macho que ahora vas a llevar un proyecto de almacenes de no se que y dice wow me rompes yo que tenía mi diagrama de GAN ya cuadrado con todos mis recursos con todas las personas asignadas con tal y ahora me dices que tengo que ponerle un equipo al tema de las cajas que desastre macho que desastre voy a hacer una cosa voy a subcontratarlo llamas al comercial de la empresa proveedora que este es el único que está feliz en todo el proyecto porque este vende hoy ostras hoy cobro el comercial de la empresa proveedora una vez que ha vendido el proyecto le dice al jefe de proyecto de la empresa proveedora oye que tienes que hacer un proyecto de no se que de cajas de almacenes y que ahora eres el producto owner y este a continuación le dice al equipo oye chicos ir haciendo cosas de cajas de almacenes y el equipo dice como que si, si cosas de cajas de almacenes ir tirando ya os contaré yo y ya vamos haciendo un gathering de recursos de requisitos de no se que entonces estamos en un ecosistema en el que tenemos un montón de desarrolladores equipos y tal que se pasan 40 años en este ecosistema y consideran que los usuarios los que de verdad utilizan los sistemas son un ser mitológico cuando le preguntan a estos señores con el usuario dicen el usuario y los usuarios son los padres el usuario es un invento de este parte del proyecto no hay usuario entonces se lo inventan todos estos señores para repartir presupuestos hay gente que no vive un usuario ni en pintura entonces con esto que quiero contarles con este cuentico que está muy bien que este señor se dedica a escribir historias de usuario es mucho mejor que este señor se coja esto de las manos y se las lleve a la almacén a ver cómo estos señores meten las cajas y las ponen y tal y por qué no pueden meter los códigos de barra y si el código de barra se lee no se lee viene sucio viene por la parte de abajo por la parte de arriba cuanto más tiempo pasan los señores que tienen un problema con los señores que saben solucionar problemas mejores cosas que ocurren sin embargo esto parece que va contra los principios básicos morales de la industria del software juntar a usuarios con desarrolladores no, no, no ustedes en su ecosistema yo escucho ya varias veces la frase es que mi proveedor me dice que yo no puedo hablar con el equipo de desarrollo y si tengo que decir algo de ser el equipo de desarrollo que hable conmigo es decir es que no solamente esto es un desastre sino que nos parece bien es decir esto es lo que queremos yo personalmente cuando veo esto digo si está ocurriendo esto me dicen sí digo esto es bueno digo no y qué van a hacer al respecto y es que es muy complicado cambien cambien entonces el producto normal es bien que al principio comienzas siendo el señor que escribe historia de usuario pero en algún momento debería ser señor que se preocupa de que el equipo obtenga la mejor comprensión posible del problema que están resolviendo no ya del producto hazme un banner hazme una web hazme un informe hazme este proceso hazme esta transacción ¿para qué? porque te lo digo yo y si no te despido haz una buena razón para hacer transacción ahora con esa información voy a hacer la mejor transacción del mundo no pues no entiendo lo que estoy resolviendo entonces la segunda cosa que se le encomienda al rol de product owner y voy ya cerrando la segunda cosa que deberíamos de resolver con el patrón product owner es que exista priorización corpos a las puertas entonces ese problema de priorización al principio tenemos product owners que dicen ya priorizo yo ese es un primer desafío si no habían prioridades todo el mundo estaba trabajando en todo el mismo tiempo y de repente el product owner ¿qué es Peter Frog? Rana Gustavo ¿qué es Keeper? 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 cualquiera que quiera algo de mi equipo me lo tiene que pedir a mí si no me lo piden a mí no van a trabajar a ello y el equipo se le dice señores ustedes a lo mejor tienen una o dos horitas al día para hacer las cosas que le piden su jefe para responder correos para ir a reuniones el resto de las seis u otras ocho horas ustedes son míos ustedes no deben estar trabajando en nada que no pase por la pila de producto yo soy la puerta de entrada del equipo y esto es bueno para el equipo esto no es tiranía al contrario el equipo dice yo me desentiendo del problema de si tengo que atender a la ropa azul a la ropa rojo yo con media de Product Owner los equipos tienen y dicen sí pero es que esto del que se cuela por detrás es verdad tener un jefe tener un vicepresidente bueno también el Product Owner y el Salud Master deben enseñar al equipo a decir que no una de las cosas la primera cualidad importantísima de un Product Owner es saber decir no esto es muy complicado y hay que enseñar a los productores y a los equipos a decir que no de una manera políticamente correcta razonable ¿sabéis cómo se dice que no de una manera políticamente correcta? se dice ya me gustaría a mí magnífico oye ¿a dónde con la historia del proyecto azul? ¡ah! ¡qué pena! me encantaría me encantaría traducción no no lo voy a hacer pero recuerden no es que me encantaría me encanta me encantaría y entonces pero ¿y por qué necesito que el Product Owner de la electricidad la pina? venga vamos a hablar por el Product Owner en el prestado la gente quiere ponerse por detrás del Product Owner o la gente llama al... esto pasa mucho que toda la cosa seguramente este equipo acasa porque de repente al certificador del equipo se le ha dicho necesito que me... oye que me han invitado a dar una charla en el Congreso Colombiano de Metodologías Ágiles y quieren que hablemos de certificación ágil hazme 150 diapositivas hablando de agilidad en el mundo de la certificación y yo que estoy con mi equipo pero también mi jefe es el que me paga digo dejo de trabajar con mi equipo y puedo hacer 150 diapositivas de certificación termina la interacción el proyecto no se ha entregado porque no está certificado y entonces preguntamos ¿por qué no se ha certificado el proyecto? no hemos podido poner el proyecto en producción nos han metido una multa de 100 millones de dólares por no cumplir con la legislación ¿y por qué ha sido? porque el certificador estaba trabajando en diapositivas en vez de certificar el proyecto se le pregunta al certificador y dice es que mi jefe me dijo que me pusiera con esto vas al jefe y el jefe dice es que yo no sabía que por poner a mi persona mi renuncio el mío que hago yo de mi herencia por poner a mi persona certificación yo no sabía que esto regresaba al proyecto y ahí es donde le tienes que cortar la cabeza pues dice efectivamente usted no lo sabía ¿sabe quién? si lo sabía el Product Owner y por eso se le piden las cosas al Product Owner y no a miembros individuales del equipo uno de los principios que yo utilizo por lo menos en el sistema o en las informaciones o en el tipo de entorno que yo estoy contando puede estar bien o puede estar mal es mi sistema es el que a mí me funciona es lo que a mí me ha pedido bien y creo que es de mucho sentido común uno de los principios es que no se asigna trabajo a personas se le asignan proyectos a equipos no asignas personas a proyectos vamos a poner a uno de golf 7,2 horas en este proyecto y luego lo saco y lo pongo aquí y luego lo saco y lo pongo aquí esto muy mal esto se llama aritmética de personas voy cuadrando los recursos para hacerles el máximo uso posible y tenerlos muy eficientemente este es un ejemplo que ya he puesto dos o tres veces esta semana porque ahora es de repente yo voy por ustedes ya que me mandan todas las charlas saben que yo voy por rachas hay veces que digo ¡ay, yo me la tanda! y me la estoy con la de la febrada y por final esto es como tener un destornillador y tener 7 personas trabajando y tienes un solo destornillador y se lo das primero 10 minutos a este luego se lo das un minuto a aquel y luego se lo das media hora a aquel de allí porque así haces un uso muy eficiente del destornillador ¿qué ocurre? que yo tengo la rueda voy a coger el tornillo y digo, destornillador y me dicen no, lo tiene ella digo, cuando termines pásamelo no es que cuando termine lo necesita Miguel ah, Miguel cuando termine no, después de que te llevas a Esteban oye, alguien y empieza el destornillador a la vuelta y yo con la rueda y con la rueda hasta que por fin me toca entonces el uso del destornillador es buenísimo mi cliente está muy parado lleva 6 horas esperando que le ponga un tornillo en la rueda es que esta destornilladora usada porque tenemos que optimizar el uso de los recursos y asignamos trabajo ahora te asigna una persona durante un año y usted ¿qué de un equipo? tiene el trabajo seguido y cuando el equipo diga necesitamos destornilladores dele destornilladores a los equipos pero los destornilladores no un ratito a cuando el equipo aprenda si necesita uno de golf a lo que tenemos que hacer que el equipo aprenda pues cuando frente a una persona de golf es que entonces solo está trabajando el 20% de tiempo bueno, lo discutiremos más adelante cuando hablemos de gestión de marca de equipo y también es parte de lo que el producto tiene que cuadrar hoy por hoy lo que les digo es no deberíamos de estar asignándole trabajo a personas directamente porque cada vez te digo a alguien hey, vente a este equipo y ponte con esto estás dejando de hacer otra cosa si tenemos además gente a la que le está llegando información y peticiones de varios sitios al final pasa cosas muy malas primero vamos más lejos tenemos un ejercicio de parte de esto segundo no aportamos todo el valor posible y tercero somos menos productivos en muchas veces estamos desconcentrados se provoca ruido una de las cosas que ocurre cuando digo no entregamos todo el valor posible es que a ti te dicen oye tienes un señor chillando y te dicen no hay que hacer el sistema de facturación y tienes otro señor chillando y te dicen no hay que hacer la aplicación para móviles y tú te das así y dices ostras la aplicación para móviles es más chévere es más bonito hay móviles y tal voy a hacerlo de la aplicación para móviles y eso está y está jugando con el móvil y no se factura oiga lo que hay que facturar es más importante ya cuando yo tengo que decidir por qué me pongo hoy porque me piden seis cosas a la vez yo tomo la decisión de que lo que me es más sencillo lo que me es más fácil lo que me es más agradable lo que es más confortable es que eso no es un criterio de valor y si usted me dice no decidan en qué se pone a trabajar usted hoy basándose en los criterios de valor de la estrategia del banco tú dices perdone yo soy desarrollador de frontend y avascrip y ahora también tengo que decidir la estrategia del banco ostras pedrín me pagan poco esto lo tenemos delegado esta persona de perfil más negocio y es esta persona la que tiene que discutir con los temas de priorización como decía hace un rato que voy el pibago con una abuela esta persona podría decidir en las prioridades bueno pues yo creo que la prioridad es esta o puede en un estado más avanzado crear los foros y los mecanismos para que regularmente se revise la carga de trabajo y se decida entre todos los stakeholders cuál es el conjunto de paquetes de trabajo que podemos hacer en el siguiente mes dos meses tres meses que más valor le apuntará la organización y ese proceso es un proceso de gestión además product owners pueden ser tranquilamente parte de ese proceso dos cosas más me faltan para cerrar esta primera parte del día la tercera cosa que le pedimos a un product owner es que exista validación validación en el sentido de feedback validación en el sentido de que conforme yo voy ejecutando mi proyecto yo debería de ser capaz de decir oiga esta salchicha es la que usted quería no más morcilla con arroz picante sin arroz así no me den más ese proceso debe de existir si usted coge una lista de 200 requerimientos y a continuación lo va haciendo por orden en iteraciones en sprints con demos con retrospectivas pero resulta que usted ejecuta los 200 requerimientos sin pensar y si yo requerimiento ejecutado proyecto terminado entonces usted está todavía en la fase de gestión de proyectos lo importante es entregar estas 250 historias de usuario pero estas 250 historias de usuario funcionan no funcionan valen no valen no hay problema eso es del orden si luego el producto falla eso es mi problema no vamos a ver el producto tanto a nivel equipo como a nivel del señor de arriba tiene que garantizar que en algún momento exista una participación y un feedback idealmente tanto de usuarios es decir señores que tienen un problema señores que están aquí en los almacenes diciendo oh Dios mío ¿cómo puedo solucionar esto? como de clientes es decir hay una serie de señores que también querrán decir oye ¿es esto lo que yo había pedido? ¿es esto lo que yo había puesto? o alguien podría decir ¿está costando esto lo que habíamos dicho que iba a costar? porque yo tengo un presupuesto y no me quiero gastar más de este presupuesto entonces ese feedback de el producto es bueno pero va tarde o el producto va muy rápido es muy bien muy barato pero no es bueno eso debe de existir en el proceso eso es la responsabilidad del producto el gatekeeper el arranque de Gustavo el arranque de Gustavo y la cuarta cosa que debe de existir para que yo diga si el patrón producto es una implementación correcta y luego veremos si eso sirve o no sirve es que exista información yo debo de saber en qué está trabajando del equipo debo de saber cuánto me va a costar el proyecto debo de saber cuál es la predicción actual de lo que vamos a tardar en hacerlo debo de saber cuál es la mejor estimación que tenemos ahí o de fecha de entrega debo de saber a tal fecha qué es lo que puedo esperar que esté disponible si resulta que al equipo le estoy pidiendo toda esa información constantemente cada vez que el equipo se tiene que sentar a hacer proyecciones predicciones estimaciones no está en programa entonces el product owner al principio le dice al equipo estímame las historias dame la velocidad qué estáis haciendo ahora cuánto vamos a tardar el product owner más avanzado le dice al equipo vosotros trabajáis no os preocupéis de nada yo voy a hacerle historias que se parecen mucho entre ellas a nivel tamaño a nivel complejidad y voy mirando que todos los sprints van saliendo entre 8 y 10 historias interesante y veo que me quedan 10 sprints y digo pues vamos a hacer entre 80 y 100 historias y miro el backlog y veo que hay 215 historias y digo no vamos a llegar ni de coña y no me hace falta estimar las historias no vamos a llegar ni de coña estimenme las 215 historias ¿para qué? no vamos a llegar intentemos centrarnos un poco en decir oye cuál sería el mínimo conjunto de 80 historias que sería un producto medianamente razonable que aunque el presidente nos diga yo quiero las 215 historias y llega la fecha de entrega tienes dos opciones que es no hay nada o mire usted podríamos salir con estas 80 entonces siempre por lo menos el tener la opción de puedo salir con algo aunque no era todo lo previsto siempre es deseable al respecto de un proyecto en el de poco o nada entonces eso también es responsabilidad de la persona que está en ese punto de contacto ese interfaz del equipo con la organización cuando describimos al producto como interfaz del equipo y la organización hay veces que la gente piensa que es que no se puede hablar con el equipo no es cierto luego hay insisto tenemos un producto owner pero luego en el gran esquema de las cosas estamos al contrario estamos intentando que los usuarios puedan hablar con el equipo y que el equipo pueda hablar con los usuarios que la gente de gestión del cliente tenga información de los proyectos a través de nuestros producto owner pero también participando en las reuniones de planificación etc. esto no es como hay un producto owner no puedes hablar con el equipo o hablar conmigo ese puede ser un primer estadio cuando el equipo está bombardeado y de repente dice mira tenemos que hacer solución de emergencia no se habla con el equipo hay veces que he tenido que predispumir esto porque dice mira o le hacemos un muro alrededor del equipo o el equipo es que no puede respirar pero eso es una anomalía lo normal sería que el producto owner dinamice y facilite esos foros de comunicación en los que lo que estamos hablando es de este proyecto su comprensión la priorización la información del proyecto luego de otro foro en los que hablamos de la empresa de la estructura de los equipos de los impedimentos que tenemos de las competencias técnicas pero esas no son de este proyecto esas son en general esas son del escuelo máster recordar producto owner corto medio plazo es un máster largo plazo es una cosa que a mí no hay nada que la distribución que la distribución del hecho lo bara Gracias por ver el video